La víctima es Nicómedes Espinosa, de 35 años, quien sufrió heridas cortantes en el cuello y parte del rostro, tras ser atacado con un arma blanca por parte de su concubina, Cristina Valenzuela Valiente, una indígena de 23 años. Todo esto ocurrió en el interior de una vivienda ubicada en el barrio San Clemente de la ciudad de Sargento José Félix López. Esta pareja se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas desde la noche del sábado, y acerca de las 5 horas de la mañana del domingo se produjo una discusión entre ambos que terminó con la víctima gravemente herida. La mujer dio aviso a la policía de lo ocurrido, pero mencionó que el hombre se cayó sobre una navaja tras perder el equilibrio por su estado de embriaguez. Actualmente Nicómedes se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Regional de Concepción. Sus familiares exigen justicia. Su hermana Silvia Espinosa brindó detalles acerca de lo ocurrido. La mujer era Silvia Espinosa, sus hermanos eran Nicómedes Espinosa, en la terapia. La pareja se cayó. El informe es que es un accidente que se hacía en la terapia. Porque ya hacía en la terapia, pero ya tiene una herida profunda. La gente hacía en la terapia, que es una hermana, ahora tiene una terapia. La gente era prácticamente en la terapia, y el doctor se hizo que había jugado lasiliaciones en la terapia. La gente era justicia. Justicia era justicia. Se les hacía en la terapia, se cree que la justicia era justicia. excepto a la yururea y yo también se acompaña a las autoridades porque hoy en día cuando hay por hijo a su vez la justicia a la paraguay y ahora no recorre el mismo derecho porque yo voy a ver que era indígena no recorra oye poco que se fuera ya que hay derecho a ser humano porque la sesión monga cuando sube fuera de mi familia oculta y de que hay ni si me es eso monga cuando supe ahora con presión alta o recibió la noticia la honesto puta y ronco ocultaba y este malacuñal a la pareja actual cristina valenzuela y con las fiestas a peja o de carácter maná o en su propósito de oro remato y no le dice te hace la lluvia de maven ahora avisa y ahora de san carlos del apagua ahora avisa y mavia a pepe la 8 rupio la aviso se hermana sereno con ya estancia veja y se ve hermana y te acuerdas hermana ese mi congo ocho escuto país y jamay colectó a su vez a cristina ley pareja porque esa es hermano que no yo la licenciada de puente reciño le llamo a mi hermana entonces hermano que no le pareja o declara que esa es abridor de cerveza ayupi y arija es supe y más enanico se picoro yucata es supe hacen boya junto a las hermanas arija es supe y más en la vida y es supe y más en la vida que es supe y más en la vida y más en la enlaiva de poesía y más en la vida y más en la vida y más en la vida porque la se llama y la o se la informativo que es la que hoy se lleve a este momento cuando no se ve a ver la hospital antes y a quiénes están. Y a quiénes están, a quiénes están. Y a quiénes están, Ellos se han ido. Ellos fallecen y se han ido a los adultos. No hay caso. Ellos fallecen. Ellos están cuando llegan y les piden. Ellos paraban por diez minutos. Entonces, nosotros les dicen que la familia espinosa que era su hermano porque se quedó en reanimación Vamos a reaccionar ayer Vamos a hacer el milagro de Dios Vamos a luchar Pero vamos a durar la situación Justicia y votar Justicia Muchas gracias señora